Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Roque, Gaby, gracias por el compromiso que se han tomado para informarnos aquí en el sur de Córdoba, Maquena, La Cautiva, Le Valle, Río Bamba, La Baulalle, en esta cuarentena la cual se están cumpliendo, como dice la disposición del Gobierno Nacional y por ende los municipios de nuestras localidades. El abrazo grande desde aquí y bueno, saber cuáles son los amigos que están presentes, que no puede ser el gato, puede ser el perro, puede ser el caballo, el mejor amigo del hombre, pero yo digo que tenemos otro mejor amigo, que es este, el mate, que nadie se acuerda del mate, ¿no? Saludarlo a nuestro querido amigo que nos acompaña en esta cuarentena, pero bueno Roque, es un toquecito de humor en esta programación, te digo que en Cautiva por ejemplo siguen los datos de la gente solidaria que está trabajando, tanto el municipio como la policía, 367 personas aproximadamente circulaban en la localidad, en el acceso, camiones, bicicleta, autos, bueno con total normalidad, tratando de llevar toda la información a la comunidad que trate de utilizar el tiempo lo más correctamente posible, farmacia, almacén o las urgencias diarias que puedan tener cada persona. En general le vaya lo mismo, hay un tema que seguramente lo vamos a estar averiguando para el día de mañana con respecto a lo que tiene que ver el traslado, los permisos que tiene la gente de campo, me llamaban hoy a la radio y me preguntaban sobre los permisos. Hay personas que están terminando las tareas rurales a la tardecita, quieren venir en una camioneta 4 o 5 personas y quieren saber si pueden ingresar a la localidad. Bueno, estuvimos hablando con la policía, en realidad ustedes saben que pueden andar más de 2 personas, no pueden andar más de 2 personas, bueno, van a tratar de ver si se pueden llegar hasta la localidad y si la policía los deja entrar, es una información que vamos a tener seguramente para el día de mañana. Bueno, con respecto a los informes que tenemos, tenemos a Laura Gómez, esta chica estudiante de Abogacía que es de la localidad de Monte de los Gauchos, en la cual están haciendo una campaña para ir al Chaco, que seguramente en la programación del canal la vamos a ver. Vamos a ver también al doctor Jiménez, que nos habla con respecto... El doctor Jiménez, le digo a todos ustedes que es un buen amigo de estudios del doctor Rossetti, este que hace los informes en Telefe. Y bueno, nos habla de eso también, pero también nos habla de su punto de vista. Es uno de los médicos más activos que tenemos aquí en Levalle, ha sido director del hospital y nos habla de ese tema. También hay muchas cosas que vamos a ir informando en el transcurso de los programas que vamos a tener de ahora en más, porque bueno, se va acumulando la información y ustedes seguramente las van a ir pasando desde así. Así que simplemente enviarlos un abrazo grande, espero que la estén pasando bien, gracias por estar siempre en la pantalla y por supuesto informándonos a todos nosotros y nosotros también tratando de informar desde nuestros pueblos, de nuestras localidades. Así que Roque, Gaby, a toda la gente amiga de TVO en Maquena, el abrazo grande desde aquí, General de Valle, Guillermo Clos. Gaby, a toda la gente amiga de TVO en Maquena,